¡Aquí avance también! ¡Muchas gracias! Antes de que cualquier invitado se pare de la cita, quiero escuchar, le tengo que acabar de pasar. Él podrá estar ahí sentado diciendo, pero ¿qué pasa? Están un poco de gente loca ahí a todos los demás. Quiero decirle que este es un negocio muy bonito. Usted se imagina donde mañana su trabajo lo recibe así. Este negocio es un proyecto de vida donde valoramos cada esfuerzo de las personas. Donde puedes convertirte en un ejemplo para otras personas y poder ayudar a impactar la vida de otras personas. De antemano, bienvenidos a este lugar. Para mí es un gusto estar acá. Y quiero arrancar por esto y es poderte contar cuál es mi rol esta noche. Mi rol esta noche no es como decirte de nada, así que puedes descruzar tebras. Quiero contarte que esta noche mi rol en este espacio es poderte contar un poco de mi historia y con ella puedas darte cuenta cómo tu vida también puede cambiar. Y con mi historia el gusto de identificarte, unir algunos lazos con mi historia y lograr darte cuenta que esta puede ser una oportunidad que cambie tu vida. Como lo ha hecho con la mía y como lo ha hecho con muchas de las personas que nos encontramos en este lugar. Quiero arrancar a contarte que tengo una familia tradicional de este país. Mi padre es jubilado de la policía y mi madre es ama de casa. Creo firmemente que la mejor herencia aquí los padres le dejan a decir que no es el dinero, sino los valores. Porque con valores tu puedes conseguir mucho dinero. Pero con dinero y sin valores, tal vez no lo logres. Y eso ni siquiera puede mantenerlo. Mi madre es una ama de casa ejemplar. Mi padre es un hombre supremamente determinado, un trabajador cachable. Un hombre clandino demasiado. Resulta que viví aproximadamente nueve años de mi vida en la ciudad del Valle del Cauca. Un pueblo del Valle del Cauca. Donde el principal fuente de ingresos era la agricultura. Y para donde va Vicente, pues va la gente si o no. Entonces yo estudié agronomía. Porque yo creía que la agronomía era un gran negocio. No estoy diciendo que no sea un gran negocio. El tema es que las reglas han cambiado demasiado. Llego a Manizales. He emprendido. He intentado aprender desde aproximadamente los trece años. Mi hermano me llevaba seis años de edad. Entonces pues era como el que se ponía al reto. Pero siempre he sido una persona trabajadora. Siempre me ha gustado mejorar los propios ingresos. Y siempre me ha gustado el emprendimiento. Nunca quise depender de un carcero. Resulta que estudié mi carrera como ingeniero agronomo. Pero tal vez uno se ilusiona demasiado con su carrera y eso no está mal. Yo creo que era la universidad supremamente importante. El problema no es ir a la universidad. El problema es a qué sales. Qué sales a hacer. Porque en la universidad nos educan para salir a buscar empleo. No es cierto. Tenemos que cambiar el chico. En la universidad hay que salir a emprender. A generar empleo. A generar trabajo. Para otras personas. Resulta que yo le metí toda la ficha. Le metí toda la esperanza a mi carrera universitaria. Y hace 10 años cuando empecé mi carrera. Un ingeniero agronomo ganaba muy bien. Aunque uno puede decir. Un ingeniero agronomo ganaba muy bien. ¿Cierto? Hay gente que dice. No es que yo ganó muy bien. Depende. ¿Cierto? ¿Comparado con quién? Resulta que. Hace unos 10 años. Un ingeniero agronomo ganaba sobre el ingeniero agronomo. Y cuando yo terminé mi carrera. Hace 29 años. Habían cambiado. De 8 años. Habían cambiado muchas cosas en el país. Hoy en día. Pasa algo. Que yo creo. Que no solamente le pasa a mi. Creo que le pasa mucho a las personas. Cuando estamos en este lugar. No solamente a los agronomos. A los veterinarios. A los abogados. A los contadores. A los médicos. Y es que hoy en día. Habemos tantos profesionales. Que ya estamos en oferta. Ya no estamos en demanda. Como estamos en oferta. Ya habemos tantos profesionales. Es más. Cada 6 meses. Hay una nueva camada. De profesionales. Cierto. Como vemos tantos. Pues simplemente. Se genera una competencia. Por hacer. Maestrías. Doctorados. Y de todas. Cuantas cosas. Cierto. Para que. Para llegar a ningún lugar. Doctorados. Y es darse cuenta. Que también hay un montón. Que tiene maestría. Doctorado. Cierto. Y como hay ese montón. Que tiene maestría. Doctorado. Hay gente. Que está dispuesta. A trabajar. Cuando entiendo. Y como hay gente. Que está dispuesta. A trabajar. Cuando entiendo. La situación. Cada vez. Es peor. No es que el país. Este en crisis. Es que hay un rechazo. El cambio. La economía. Cambió. La forma de hacer negocios. Cambió. Un poco. Y simplemente. Cuando yo salgo. De mi universidad. Estaba en un estado. Sentido. Porque. Yo ya había. Emprendido. Ya había sido. Empresario. Yo tuve. Un negocio. Próspero. Tendíamos. Y. Pues yo me tuve. Que ir a hacer. Mi práctica. De la universidad. Que bueno. Probó. Al frente. El negocio. Y. Se enfermó. Tuve. Un año enfermo. Y otro año. De recuperación. Un año enfermo. Sin saber que tenía. Y terminó vendiendo. Carros. En muletas. Y la gente. Iba a comprarle. Carros. Hasta la cama. Porque cuando los niños. Dependen. Cien por ciento. De ti. Pues los generas. O los generas. Hay que ganar dinero. Para poder vivir. Cierto. Y. Intenté. Negocios. Pequeños negocios. Y creía que era empresario. Hasta que un día. Leí un libro. Que decía. Que un verdadero empresario. Era una persona. Que tenía. Mínimo. 500 personas. En su organización. Y que adicionalmente. Tenía. Una metodología. O un sistema. En los cuales. Esa persona. Esas personas. Esos 500. Ellos. 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 Deben. Empleados. Y yo decía, venga, ¿será que uno algún día se iba a lograr que este negocio lo decidí? Y yo hacía mis cuentas, es muy simple, todo hacía una calculadora. ¿Cuánto vale pagarle en Colombia a un empleado? Mínico le vale 1.200.000 pesos. Si el librito decía que era mínimo 500 para ser un verdadero empresario, pues multiplique 1.200.000 por 500 personas. Son 600 millones de nóminos. Hoy es 22, o sea que en este momento cómo estaríamos si pudiéramos con una empresa de 500 empleados. Muy estresado, ¿cierto? Muy estresado. Resulta que yo me preguntaba, bueno, ¿y qué voy a hacer? En un empleo me están ofreciendo dos millones de pesos. Y como empresario, pues tendría unos costos altísimos que me darían muchísimo estrés. ¿Qué hago? Un estado de incertidumbre total y llega un amigo y me llama, así como lo llamaron a usted. Voy a dar un negocio, me hable, 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 me hable. Vámonos un café. Y pues en este país ¿tien toma café? Yo le dije, a ver, no tomamos casi café. Nos sentamos, hablamos, pero yo con él habíamos hecho, o él hizo, habíamos hecho un negocio anteriormente que habíamos fracasado. Un negocio de mantepilla de maní. Y terminamos moliendo mantepilla de maní en la sala de la casa de él. Entonces cuando yo miraba, con él así moliendo el maquillazo, con una maquillazo de moler masa, las arepas. Y yo lo miraba y yo, ¿será que sí la vamos a hacer de verdad? Entonces cuando él me llama y me dice que ahora sí, y me dice que es un café con un loco, pues ahí viene yo que lo imaginaba. En la sala de la casa de él, moliendo el maquillazo. Es decir, tranquilo, mire, todos llegamos a este negocio con paradigmas. Todos llegamos a este negocio aprendiendo cosas que no son. Ahora, simplemente llega el momento en el que yo tenía que tomar una decisión. Tenía que tomar una decisión porque tal vez yo no tenía el momento correcto para hacer este negocio. Pero quiero decirte hoy que el momento correcto no existe. El momento correcto lo creas tú. Yo trabajaba en un invernadero en Cartago, en unos manizales. Un invernadero es una casa de plástico donde hay un ritual. ¿Qué pasa si yo trabajo en un invernadero en Cartago? Ahí viene la temperatura. 40, un poquito más de grados, ¿cierto? Yo trabajaba ahí desde las 7 de la mañana, o sea, de que se amanece, hasta que se va la luz, hasta que se esconde el sol. Y resulta que yo llegaba a mi casa a tipo 9 de la noche. En ese lugar no tenía señal. Entonces, lo primero que yo le dije a Johnson, para poner una gente, ¿cuál negocio? Pues, yo, pues, a mí me gusta el negocio. Me parece chévere. Café todo el mundo toma. Y pues café saludable es un negocio muy obvio, ¿sí o no? ¿Usted conoce el que le tome café? Sí. Y a la gente tiene la voz. ¿Usted conoce el café? Eso es muy simple, ¿sí o no? ¿Qué es simple? Dos que tomen café. Hasta la iguana tomaba café, ¿sí o no? A la hora de ver. Y resulta que yo le dije a Johnson, yo lo que no tengo es tiempo. Yo salgo a las 7 de trabajar y ahí tengo que desplazar. Desde Cartago hasta Manizano, o sea, a las 9 de la noche ya que me iba a aportar. Y nos fuimos de la... Le dije, además no tengo el dinero porque llevo un año y medio trabajando gratis, haciendo mi práctica. Porque hay que ganar experiencia. Ya pasa, va a ver con un poco. Y le dije, pues adicionalmente llevo un año y medio desaparecido y todo el mundo haciendo estas prácticas. Y viví nueve años en mi pueblo. Yo no es que tenga mucha gente aquí a quien contarlo. Y me dijo, yo le dije, son dos, te ponen café. Yo entendí dos cosas en día del plan. El primero era que era café. Café es el segundo bien más transado en la bolsa después del petróleo. Y es la segunda vez más consumida en el mundo después del agua. Hace 200 años la gente tomaba café, ¿sí o no? Sí. ¿Hoy tomó el café? Sí. ¿En 200 años sí crees que va a tomar café la gente? Sí. ¿Y qué tal si el café es saludable? ¡No! Es simple. Yo entendí que era café y que eran personas. No existen negocios sin gente. Ustedes se imaginan una cafetería sin gente. Todos los negocios son con gente. Y pues quién más se va a tomar el café si no es la gente, ¿sí o no? Si es un negocio con café, pues quién se va a tomar. Pues la gente, ¿sí o no? Entonces hay que encontrar gente que tome café. Y yo lo que le dije fue, yo no tengo gente para contarle, pero si me toca los desentierros bajo las piedras, gente que tome café, ¿sí o no? Simple. Le busqué el dinero prestado y le dije, mire, yo no sé a qué no lo voy a hacer. Usted se alcanza a imaginar cómo llegaba yo de cansado a mi casa aquí por una de las noches, después de todo un día un invernadero, con la ropa sucia, cansado, insolado. ¿Usted cree que yo tenía ganas de hacer este negocio? No. ¿Usted cree que tenía ganas de salir a presentar el negocio? No. Acá adelante, en este tipo de espacios, tiene que correr muy bonitas, muy bien presentadas, y siempre las pongo de ejemplo. Tiene de tacones. Si se alcanza a imaginar que ella salga con esos tacones a la calle, se alcanza a la y se alcanza a la calle, pasa el celular. Tiene ganas de correr con tacones, insolto que no. ¿Tiene motivos? Este no es el negocio de ganas. Es el negocio de motivos. Entonces, yo llegaba a las nueve de la noche a mi casa, sin ganas, pero con unos motivos. Mire, yo quiero decirle algo. Y antes de este espacio por entrenamiento, yo les confesé que la razón principal por la que yo hice este negocio, y por la razón por la que se movía todos los días a hacerlo, era porque yo todos los días, en ese invernadero, yo salgo de mi casa a las siete, para un cultivo, y vuelvo a las siete de la noche, el día de almuerzo. ¿El cultivo sí o no? Sí. Y como es en mitad del monte, ¿qué toca hacer? Te abre la almuerza en una hoja. Entonces, yo llegaba a mi casa en la noche, el cultivo nueve de la noche, y de pronto no tenía ganas, de pronto estaba muy cansado, pero me acordaba que al siguiente día, tocaba otra vez almorzar en la coca. Otra vez almorzar en la coca. Y posiblemente usted no está almorzando en la coca. No es la única razón para hacer este negocio. Miren, yo quiero decirle que hay personas que hacen este negocio por ganar más dinero. ¿Para qué ganar más dinero? Para poder ir al centro comercial con sus hijos, y cuando le digan, papá, vamos a desmolde comida, no se asusten. Miren, aquí hablan de libertad financiera, de cumplir sueños, de alcanzar metas. Yo quiero decirle, ¿qué es libertad financiera? No quiero que hablemos ni del carro, ni de la casa, ni del nivel de ingreso. Hablemos de pequeños detalles. Pequeños detalles como cuáles. Como llegar a un restaurante y no mirar al lado derecho de la carta. Como llegar al restaurante con tu familia y decirle, familia, pida lo que quieras. Como esa pequeña sensación que te va a dar el día, que llegues al centro comercial y te digo, papá, cómprame ese juguete. Y te le digas, ¿alguien? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Miren, es un negocio de cosas tan simples. Como yo tenía todos los motivos para hacerlo, tal vez no tenía el momento correcto para hacerlo, tal vez no era el momento correcto de mi vida, pero yo quiero decirte que el momento correcto no existe. No va a llegar un momento donde tú tengas todo el tiempo para hacerlo, donde tú tengas la plata guardada bajo el colchón sin destino. Y donde tengas diez amigos tocándote la puerta para decirte, oye, yo sé que tienes un negocio con café, ¿puedes mostrármelo por favor? No, quiero ser parte de él. Ese momento es como no va a llegar. Tienes que crearlo. Mis opciones para conseguir el dinero eran un tío que lo pesaba la plata del diez por ciento. Tremendo tío, ¿sí oye? Mi hermano tenía nuestra pleta de crédito, pero era su soporte en su enfermedad. Y mi mamá tenía la plata, pero que estaba manteniendo bien la práctica, y a mi hermano lo estaba poniendo en su enfermedad. Y yo dije, no, pues mi mamá, yo llego a la casa de mi mamá, necesito dos millones ochenta mil para hacer como eso. ¿Adivinen qué cara me hizo? Oigan a este. Y le dije, madre, miren, te doy mi palabra. Este es el último negocio que yo hago. Mamá, es café. Le doy mi palabra que nunca este pago. Y ya me entregó el dinero. Y le digo, no se le olvide que su hermana está bien perdida. No se le olvide que la situación económica de la casa está compleja. Y otra gana salió. Pero usted puede tener excusas o razones. Y en mi casa si la situación estaba compleja. Y podía decir, no, yo, usted no va a hacer negocio. La situación en mi casa está compleja. No tengo plata, no tengo tiempo. Y no conozco a nadie. Y que me hubiera podido decir, no es por eso. Para que gane plata. Para que tenga tiempo. Y para que consiga amigos. ¿Sí o no? Sí. Eso es. Entonces yo fui al Efecte a pagar. Cuando todos me lo hacen que la mano y yo era. ¿Queremos? No queremos. ¿Por qué? Porque tenía un poco difícil de pagar mis almas. Le dijeron que por cada socio. Que venga al negocio con usted. Y haga la copia del paquete empresarial. Para desplegar el mercado y el posicionamiento a este producto. Para que haya un diálogo en Latinoamérica. Se va a ganar 420 mil pesos. Entonces los números son claros. ¿Sí o no? Calculadora 420 por 5. 5 por 4, 20. 5 por 6. 30. ¿Sí o no? Entonces cuando yo oí eso. Yo dije, listo. Entonces si yo traigo 10 socios. Me cumple la plata y me queda dinero. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces yo, ¿qué dice? Primer mes. 10 socios. El primer mes entre las 10 y las 12 de la noche. No tenía ganas. Tenía qué? Motivos. Entre las 10 y las 12 de la noche. Traje 10 socios de manera directa a este negocio. Le gané casi 6 millones y medio de pesos en el primer mes. ¿Qué significa? Que esto es un negocio. Donde una persona en común. Si sabe hacer este negocio. Porque son dos que tomen café. O pueden ser 10 también que tomen café. ¿Vácil o no? Sí. Yo decidí que fueran 10. El primer mes 10 personas en el equipo. Les conté a las 10 a las 12 de la noche. Arrancaron. Es un negocio donde cualquier persona común puede generarse los 2.000 dólares el primer mes en un negocio en serio. Quiero que te imagines hoy cómo sería tu vida si de manera adicional este mes logran a dar que dos mil mes adicionales. Mire, hay gente que dice, no, es que yo gano muy bien. Es más, usted puede estar ahí sentado diciendo, no, es que yo gano muy bien. Yo no quiero atacarte. Pero quiero decirte algo. Comparado con quien. Depende. Depende. Comparado con quien. Estoy seguro que para todo este auditorio, 5 millones adicionales serían ahí. ¿Usted quiere decir? Sí. Así que es muy importante que hoy abras tu mente. Y dispongas tu corazón para entender esto. Y quiero decirte por qué una persona como yo dejó todas las excusas a un lado. Y cogí todas mis razones y habilidades para hacer este negocio. Yo entendí, les dijeron que se invita a dos amigos, esos amigos necesitan dos. Se invitan a dos, ¿cierto? Y que le prestan a los amigos, a los amigos, a los amigos. Yo entendí que por cada amigo nos bajaban 238 mil, ¿cierto? O sea que si un amigo del 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 pues te ganas 238 mil por el de Estado y no lo conoces y ahí tienes un negocio internacional porque la compañía coloca todo ahora yo entendí algo que para mí eso fue loco yo le dije a Dios, ya sabía que era el mínimo 500 para ser un verdadero empresario y ahí dije, un paquete empresarial y dije, empresario con 2 millones sí, porque la inversión de capital ya la hizo y lo único que vas a hacer es comprarte un producto para tener para mostrarlo y poder crear el mercado y poder posicionar el producto y vas a poder ser empresario ¿cómo empresario? simple yo le dije, bueno, yo traigo la gente, ¿y quién le paga a la gente? yo gano en serio y dije, ¿en serio? yo sí porque no son empleados son socios de Ganexel no van a ser los empleados cada quien va a ir por los únicos van a ser socios de Ganexel miren, quiero que hagan la cuenta hoy en mi equipo, gracias a Dios y gracias a mi equipo de trabajo somos 4 mil personas en este país en este continente haga la cuenta 4 mil por millón 200 son 4 mil 800 millones de empresas que valdría la nómina de mi equipo si yo les pagara mi vida ¿accasas a dimensionar? hoy en día tengo las 4 mil personas de apoyo y si 4 mil personas trabajan una hora son 4 mil horas diarias o sea que si yo trabajo o no trabajo no marca la diferencia y no tengo que preocuparme hoy por pagar los 4 mil 800 millones Ganexel le paga a cada uno porque si merece de acuerdo a mi trabajo Magia ¿sí o no? Magia una compañía que coloca el producto terminado la infraestructura coloca el capital coloca un producto con más de 33 años de investigación y desarrollo y premiado por las Naciones Unidas y que no es cualquier producto que es el del lado es café 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 yo entendí algo que quiero que se se lleve en este espacio y es que si le cuento a 10 que cada uno le cuente a 10 ¿cuántos son? 10 y si 100 le cuentan cada uno a 10 ¿cuántos son? 10 y si 1000 le cuentan a uno cada uno a 10 ¿cuántos son? 10 ¿le hacen 10 mil cuando se levantan? 10 y si le pagan a 200 pesos taza como lo hace Gamercey con nosotros son 10 mil tazas a las 8 de la mañana y eso es libertad financiera no tener que ir a trabajar y ganar ¿por qué? ¿te imaginas mañana poderte levantar y quedarte con tus hijos que mientras tú estás con tus hijos hay 10 mil personas que toman café todo el día? si se toman en una sola taza ¿cierto que tomamos más de una diario? la Federación Nacional de Cafeteros dice un colombiano promedio se toma 3.4 tazas digamos que se toma uno 10 mil tazas a las 8 de la mañana por 200 pesos son 2 millones y la gente toma café todos los días son 60 millones de pensamientos ahora miren yo quiero decirme algo muy posiblemente se esté muy bien económicamente muy posiblemente se tenga tiempo es más muy posiblemente se esté muy bien de salud pero hablemos de algo que nos afecta a todos ¿cuándo te vas a pensionar? ¿ha pensado en el plan de retiro? ahora muy posiblemente ya te has pensionado pero la gente en Colombia se pensiona con el 75% de lo que se ganaba cuando estaba activo ¿qué tal si a partir de hoy te unes a este equipo de líderes a esta familia y en equipo empezamos a desarrollar un proyecto a conciencia por los próximos 3 años desarrollas un equipo de mil y mil que todos los días se toma una tacita de café simple negocio ¿cierto? ¡sí! y te ganas 22 millones 800 mil por el resto de tu vida y le dables a 3 generaciones o sea que tus hijos nietos y bisnietos se queden acordando de ti ¡gracias! ahora quiero decirte algo es que muy posiblemente te están diciendo ¡no! ¡sí! muy buenos negocios ya me han invitado como 5 veces te tengo una mala noticia te van a seguir invitando por una sola cosa es ¡café! ¡café! hay una mega tendencia que es el bienestar esa mala noticia de millones de dólares café toma todo el mundo si yo coloco una taza de café normal una taza de café saludable ¿cuál te tomas? entonces te van a seguir invitando te van a seguir invitando es muy difícil me la decisión ya miren Bogotá miren Bogotá yo acabo de llevarse a Bogotá y en Bogotá una persona arrancó y me dijo ¡as! que yo ya no aguanto más entonces yo toqué por aquí es la última vez que me hicieron por eso acabo de hacer lo que le acabo de decir me dijo ¿va van a seguir invitando? yo le dije ¿te van a seguir invitando? dijo yo sé ¿quién es para allá? gerente nacional de no sé qué empresa empresario con una empresa en internet y factura muy bien pero hay una cosa que no puede negar y es que la gente toma café y que lo que no quiere tomar saludable ahora yo quiero resumirle toda la carreta que le he hecho hoy para que usted se vaya acá para que le diga a la persona que le he visto sí o no ¿listo? ¿cuál es el negocio? muy simple Gano Excel es una compañía que está en Malasia esa compañía factura mil millones de dólares anuales en Europa y Asia es donde está más desarrollada y allá está el 20% de consumidores de café del mundo ¿listo? en América está el 80% de consumidores de café del mundo entonces para Gano Excel es un excelente negocio expandirse a América llega a Colombia y desde Colombia se está expandiendo el resto de países del continente ¿cómo se expande? a través del posicionamiento del producto y la creación del mercado de persona a persona ¿listo? y nosotros somos los pioneros en el desarrollo de ese mercado en todo el continente ¿cómo? a hoy van ocho países son 35 en total un país como Brasil por ejemplo no ha percurado es una potencia mundial cafetera ¿listo? números números ¿listo? entonces ¿qué pasa? como no hay publicidad televisiva pero no han visto un comercial nunca esto si hubiesen comerciales no estarían bajando el vídeo porque ¿cómo crece el negocio? a través de la publicidad de persona a persona para eso es nuestro evento para contarte que el primer café saludable del mundo ya existe es una realidad y va a seguir pasando 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 y este negocio va a seguir creciendo 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 hoy ya ganó Excel factura en Colombia en el promedio de las 5.000 empresas más importantes del país creció un 7% y ganó Excel creció con 19.04 o sea casi el triple según la revista dinero y va a seguir creciendo sin comerciales a través de persona a persona entonces te van a seguir contando y te van a seguir llamando y el amigo te va a decir hay un proyecto para que desarrollemos juntos te va a decir dale una te va a decir tomas un café y cuando llegues ahí a no ser hoy quiero decirte que es una oportunidad de momento de que la tomes para desarrollar un proyecto de vida suficiencia en los próximos 3 años llegues a un nivel financiero donde las ocupaciones se acaben donde puedas llegar a un centro comercial y decir tranquilo mire es un negocio tan simple de cosas tan simples el año pasado le regalé un reloj a mi mamá me llame le digo ¿qué haces en el dom? me dice ¿qué? y le digo madre muéstramelo bien mandame una foto y yo le dije ah que bien y le volteé la hoja así fue y se presentó el reloj con el reloj con su esposa 24 ediciones del año pasado mi mamá lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y le decía mamá ¿por qué lloras? me decía llevaba 20 años empezando estamos en noviembre 2022 estamos a 8 días de diciembre este es un negocio para que en este mes tú construyas una navidad diferente pequeñas cosas ¿qué tal si este mes te ganas 2 millones más para que en la próxima navidad tú y tu familia pasen una navidad diferente ¿te has preguntado en algún momento si tu familia tiene eso en mi guardado? mire la semana pasada fue la conversión en Bogotá una persona de mi equipo salió de un carro hacia Bogotá a las 9 de la noche en viernes se accidentaron en carretera contra un áfrica lo amaneció en una clínica en un municipio de Caldas el otro día le dolió en ambulancia a Manizales le hicieron los exámenes y me decía que amantes yo le doy mi palabra que yo voy a llegar a Bogotá me siento débil de salud me siento enfermo pero yo tengo que ir porque este evento va a marcar mi futuro desde mi familia yo siempre la veo hace años y pues desde cosas simples para uno siempre montar en avión mi mamá y le dije no pues yo te voy a mandar un regalo para que tengas en avión que no tengas que vivir con ese viaje tan pesado en la cama en la frente yo lo doy normal ¿sí esto no es normal? cuando el pelado llega el otro día al hotel yo estaba y me da un abrazo así fuerte me dice gracias ¿qué pasó? él dice yo nunca había montado la muerte es un hijo de su padre el sueño le has preguntado a tu familia de pronto hay gente que ni siquiera se ha montado en un avión le has preguntado si en tu familia ha conocido el padre ¿qué podrías hacer con un millón más o dos millones adicionales a lo que no te ganas cumplir sueños cumplir metas pagar deudas recuperar tranquilidad no se trata solo de ser millonario se trata de alcanzar tus sueños y tus sueños lo más importante de esta reunión es la reunión después de la reunión que salgas de este espacio que reúnas con la persona que te invitó y le digas mire muchas gracias un poquito todo la gente si toma café lo necesito va a ser se millonario con ese negocio pero yo no voy es válido le agradecemos su sinceridad no le digas no tengo dinero no tengo tiempo no me gusta nadie por no decirle que no dile no normalmente la gente dice no a este negocio no porque no crea que la gente toma café es más no porque no tenga el miedo dice no solamente por una cosa es porque tiene miedo a algo es completamente nuevo pero quiero decirte algo no te preocupes para eso hay un equipo de trabajo dispuesto a apoyarte a servir acompañarte en tu proceso con miedo muchos de nosotros hemos tomado decisiones y si ese es tu problema hoy el miedo quiero decirte que para eso estamos acá para apoyarte para servir para salir adelante ahora si tu decisión es tomar el producto te felicito y si hoy dices con valentía si quiero decirte que metas con un equipo de trabajo que está dispuesto hoy contigo porque es un proyecto de vida cuando terminamos de invasar 35 países de este continente de persona a persona para crear un mercado el primer es un saludable en el mundo es un negocio para siempre para toda la vida es un proyecto de vida generale a tres generaciones quiero darte la bienvenida a este espacio y decirte que acabas de tomar las mejores decisiones de tu vida Dios te bendiga y una feliz semana que te bendiga ¡Gracias!